¿Nos afectará a Tigres que no esté Siboldi en la banca? No está Siboldi y no está Royan, porque a Royan lo hubieran expulsado antes. 22% dice que sí y un 78% dice que no. A ver, Andrés, yo te pregunto a ti con el conocimiento cercano que tienes de la labor del técnico. ¿Afecta o no afecta que el técnico esté? ¿Depende del técnico? ¿Depende de la dinámica del técnico con sus jugadores? ¿O qué? Tú danos el punto de vista que lo has tenido cerca. Yo creo que depende del técnico. Hay técnicos que influyen más que otros. Todo lo que pasa en un terreno de juego ya se trabajó. La parte del técnico ya se trabajó. En la parte táctica ya está trabajada supuestamente en la semana, en las charlas previas, en los comentarios previos. Ya lo que pasa en los 90 o 100 minutos que hoy se dan, ya es de ellos. Siempre es bueno que esté el técnico en la cancha por algún grito, algún aviso, alguna relación que tenga con algún futbolista o futbolistas. Pero la verdad es que no afecta tanto. A menos que esté esta personalidad en la banca que a veces llama la atención. Por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes de la final donde Ricardo Lagualpe quiere destantear a Siendo del América, a Guiñac. Estas cosas, Milok lo hacía, mi papá también lo hacía. A veces te están dando un repaso, entonces tú como entrenador tienes que hacer un show ahí para que... Cosas como estas. Pero si Valdi no es así. Yo creo que él... Y en lo estratégico, específicamente en un partido normal, digamos, que no haya escándalo, que no haya alboroto. Yo creo que él no es tan importante en la banca. La verdad. O sea, siempre... Por eso son los entrenadores, ¿no? Pero yo creo que él tiene un rol bajo, que es muy bueno. Mucha gente le gusta eso. Yo creo que no es... Perfil bajo. ¿Quién se va a quedar a cargo? Bueno, va a estar Luis Canay, que es el otro preparador físico, auxiliando a Miguel de Jesús Fuentes, que es el auxiliar técnico de Robert Dante Siboldi. ¿Eh? Y a mí lo que me platican de Miguel de Jesús Fuentes es que es un técnico... No le quito mérito a Robert, pero sí Robert se apoya muchísimo en él. En los entrenamientos, en los partidos. Es como que el más analítico, insisto, no le quito mérito a lo que ha hecho Robert Contigres, pero es un técnico al cual le tiene muchísima confianza y va a estar ahí, al pie del cañón, en la banca.